hola a todos y bienvenidos a educación financiera y criptomonedas vamos a hablar de bitcoin de este vídeo primero lo publicamos en free en punto tech así que registrados y bueno bitcoin vemos un indicador se mueve entre el miedo indicador npl entre el miedo y el optimismo bueno pues estaremos más en el optimismo que en el miedo vale dice que el precio de bitcoin ha ido corrigiendo desde que subió a los 28.600 ahora está en 27.800 o sea que está fuerte está fuerte ha vuelto a recuperar y es el npl net un release profit los net un release profit los las pérdidas no realizadas frente a las ganancias no realizadas bueno vamos a ver dice el net un release profit los es una métrica que calcula la diferencia entre la ganancia relativa no realizada y la pérdida relativa no realiza digamos que se supone que si lo vendieras cuánto tendrías de pérdida cuánto tendrías de ganancia otra forma de de calcular el ratio restar la capitalización de mercado realizada de la capitalización de mercado total y de venir el resultado por esta última tenemos cinco líneas horizontales que se interpretan desde la perspectiva de la psicología de mercado desde el nivel rojo de capitalización hasta el nivel azul rojo que es miedo y azul a euforia y codicia y luego están las líneas intermedias que son interpretaciones neutras aquí tenemos el azul y el rojo estamos en una zona neutra ni el rojo ni es azul sino que estamos en zonas neutras la cuestión es cuando llegue aquí a este pico es cuando hay que vender cuando está aquí en este pico que bueno son listos un coño cuando esté en el pico verde este justo efectivamente un poquito por debajo del pico es cuando hay que vender pues esto se quiere tenerlo claro el área de optimismo es el nivel más alto en el que ha gastado el npl net un profit lost desde principios de 2023 los cortes a corto plazo continuar capitulando pues no ya hay signos de reversión y este es el indicador de corto plazo vale fijaos el precio entonces tenemos que nos tenemos que fijar en esta de largo plazo estaba claro que el corto plazo era el sitio donde hay que comprar aquí lo vimos perfectísimamente los 20 mil dólares vale perfectísimamente claro se dio y aquí arriba pues será el signo donde haya que vender vale donde haya que vender vale está aquí no se ve claro los 15.000 perdón 15.000 y aquí arriba donde hay que con donde hay que vender pero aquí era claro donde había que comprar o sea estaba más claro que el agua hombre yo no vamos a quedar con esta métrica que me ha gustado mucho net un profit al lost o sea no estamos en el punto medio se tira para abajo pues tenemos otra oportunidad de comprar no lo creo se tira para arriba pues subidas vale y este es el corto plazo bueno está curioso esto vale aquí también tenemos señales optimistas los bajistas son la situación entre la liquidación de 29.000 a 26.000 pero ahora estamos en un momento alcista y ahora pues es un mira eso está bien también este este nos dice que es una suisse blog nos dice que es una área de bajo riesgo de compra el precio de bitcoin está por aquí high risk low risk pues ahora estamos en un low risk área que no se puede comprar perfectamente que no va a pasar absolutamente nada bueno estas métricas dejamos estas métricas nos ha gustado mucho esta métrica de largo plazo creo que es clave absolutamente clave esta métrica y nos dice claramente cuando hay que comprar pero sobre todo cuando cuando hay que vender en esta línea verde es donde hay que zumbarse y a tomar por saco vale entonces vamos a verlo desde la mano de mexc bitcoin en el corto plazo vale aquí tenemos comisión 0% en contado 0% en maker en futuros 0.01 take it en futuros a baratísimo las mejores fees más bajas en mercado y las nuevas cripto lanzamientos y eventos vale está perfecto está perfecto vale los premios que tiene tiene bastantes cositas bastantes bonus bastantes cosas sobre todo con futuros bueno pues ha pegado un petardazo vamos a irnos al gráfico semanal para que veamos la media 200 no está vamos a irnos al contado mejor nos vamos al gráfico semanal de momento pues sigue todo exactamente igual y está funcionando perfectísimamente bien la media de los 200 semanas vale o sea que decir no nos caemos entonces el soporte sigue siendo el que es 26.000 más cercano que no caemos luego 24.800 25.000 y la media de los 200 días o sea esto de momento tiene pinta de subir vale así de claro si no cae sube no tiene más y el RSI pues está más o menos en una zona media pues ahora está subiendo quien tiene margen de subida entonces de momento en el corto plazo pues el bitcoin tiene buena pinta fijaos esta subida pues esta es buena uno dos y ahora pues una tercera pues ya está para dejarle que suba con calma las líneas de tendencia podrían ser perfectamente estas aproximadamente y esto es lo que vamos a quedar vale entonces fortaleza en el corto plazo si es que no hay más o sea con un RSI que va subiendo se llega a sobrecompra se relaja cae se queda en la línea media vuelve a subir y los niveles que están funcionando pues mira teníamos el 26.000 ahora se ha quedado un soporte de 26.500 luego tenemos el 25.000 25.000 25.300 25.000 24.800 y esos son los niveles y simplemente dejemos que se mantenga vale y este indicador nos parece súper chulo muy chulo así que subidas en el corto plazo fortaleza de bitcoin ¿hasta dónde? pues fácilmente hasta los 30 un abrazo y hasta siempre